¿Qué tal amigos? Les saluda José Díaz-Balard del Noticiero Telemundo y los quiero invitar a ver un informe especial de nuestro reportero desde la Feria de la Familia en Boston, Massachusetts, con lo último en el clima de esta bella ciudad. Hola, soy Alice y hoy estamos disfrutando un día hermoso en la Feria de la Familia en el Arsenal Mall. Estamos teniendo excelente weather, así que ven y nos acompañe. Con mucho sol, pequeñas llaves y la temperatura perfecta, alrededor de 60 grados. El viento está moviendo desde el norte y hoy podemos esperar una temperatura mínima de 68 grados. Así que ahora sabes, con estas temperaturas y muchas informaciones de juegos y precios, solo tienes que venir a nos acompañar en el Arsenal Mall para continuar la celebración en la Feria de la Familia. Volve a ti en el estudio, José. Muchas gracias a nuestro reportero de Telemundo en Boston por toda la información desde la Feria de la Familia y que siga la celebración. Muy buenas tardes y manténganse sintonizados a Telemundo Boston.